Música Nosotros somos copacabaneños y venimos desde Copacabana porque es un día muy importante para él y por eso es que venimos con todo cariño nosotros. ¡Ingeniero! 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 Orgullosa mamá de mi hijo, Luz Jaquín Córdoba Velasco, ingeniero ambiental. Hemos incentivado de esa manera a que siempre apunten más allá de lo que pueden llegar, a que siempre sigan para arriba, para adelante. Música He cumplido con mi papá, eso más que todo, y verle ya profesional me place mucho, me satisface. Sí, hijo, muchas felicidades. Música 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 Música